Una parte de la autopista Sur, cercana al puente de la 4 Sur, fue cerrada este miércoles en la mañana luego de que las autoridades reportaran la presencia de un supuesto explosivo. Al parecer, un habitante de calle se acercó a la patrulla de un cuadrante de la policía para reportar que había visto un explosivo en el lugar. El general Oscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana, explicó que el artefacto fue abandonado a 100 metros del puente, por lo que se aplicaron los protocolos establecidos para el caso. Los técnicos en explosivos llegaron y después de una inspección, se confirmó que se trataba de una granada de fragmentación abandonada que no explotó. Las autoridades se llevaron la granada del lugar y permitieron continuar normalmente con la movilidad del sector. Se dio un parte de tranquilidad a la comunidad y se explicó que el poder explosivo y la ubicación del artefacto no generaba algún peligro.